...escribieron muchas, muchas, pero muchas, muchas jóvenes, el principito, es uno de los ahora, ¿sabe qué? cuando yo fui candidato a la senaduría, hubo, además fue Israel Beltrán creo que fue, que una vez me preguntó allá en, ¿cómo se llama? en Cortejo, sí, doctor oye presidente, ¿sabe usted está el Cerro del Perote? y luego me dice, ¿no es el Cerro del Perote? entonces, ¿cómo quiere ser senador si no sabe el Cerro del Perote? y dije, es mucho menos tonto que usted, que cree que para ser senador se necesita saber dónde está el Cerro del Perote, se necesitan muchos activos, mucho más importantes que saber dónde está el Cerro del Perote, para ser senador, que sabe dónde está el Cerro del Perote, igual lo digo de Peña Nieto, Peña Nieto tiene mucho más capacidades, es un candidato mucho más fuerte que para andarse preocupando de que si se le olvidan dos o tres días, eso no es para calificar a un presidente de la República, el presidente de la República tiene que tener capacidad, trabajo, entereza, firmeza y muchos otros atributos que queremos los mexicanos, a mí no me interesa lo personal, si el señor Peña Nieto conoce toda la bibliografía de todo el país, hay gente que es tan culta, ¿verdad? que nunca ha hecho nada de su vida, Peña Nieto ha sido un gobernador, un excelente gobernador y seguramente va a ser un magnífico, pues no voy a decir porque estoy en horario de gobierno, pero vayamos por favor.